Yo soy un coach, cuando yo cumple te vas a mostrar a todos juntos cómo son las páginas al rincón, a la una, a las dos y a las tres. Vos eras a señor Palma, ¿no? Lo que has equivocado, ¿no? Seguro, ¿no? ¿No me metís? A ver. Música. No, 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 bien, hizo Palma, hizo Palma, bien. Música. ¡Auto! Música. No, 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 no. Si termino que Ick nos hizo. Miren, ¿con quién viniste? Vamos a ver con quién se va. ¡Adiensuad! ¿Qué es eso? ¡Adiensuad! ¡Rápido! ¡Ah, ah, 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 ah! Agárralo a él, agárralo al chalek. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Se ha perdido un nene. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¿Qué pasó Totonac? ¿Aquí es perdiste? ¡Otra vez! ¡Feliz cumpleaños, señor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No sé qué está de vos... ¡Gracias!